No, no es foto, no es foto, quítense, quítense, quítense. No, no, pero venganse. Amigos de Respuesta Deportiva, estamos con dos mexicanos de 16 años, son los mejores, son alumnos de Nicolás Guizal, preséntate. Mi nombre es Guillermo Castañeda y tengo 17 años. Marcelo Sepúlveda, 16 años. 16 años, y tú 17, tú ya pasaste a 18. Primero de 18, ¿los dos? Los dos. Yo cuando me acuerdo de tu papá, es una mole, casi siempre lo veo así a tu papá. Sí, está muy alto. Está grandote, el máster de Guadalajara. A ver, ¿qué ha pasado con tu vida? Habla fuerte, ¿cómo es un día tuyo? ¿Tienen al mejor entrenador para mexicanos? Yo siempre lo he dicho, entender al mexicano es muy diferente que entender a un uruguayo, un argentino, el mexicano es diferente. Y el mejor entrenador de México para mexicanos se llama Nicolás Guizal. A ver, cuéntame, ¿cómo es un día ahí en la academia? ¿Por qué estás con Nicolás? ¿Cómo es? ¿Es culebre? ¿Es buena gente? ¿Trabaja, no trabaja? ¿Todo tuyo? No, pues, este, voy a decir que estoy con Nico porque él me vio en un torneo, me escogió y me dijo que tenía chance de ser profesional. Y gracias a Telcel y a su ayuda, pues estoy ahí en la academia. Y un día normal en la academia, pues nos levantamos a las 7 de la mañana a desayunar. Después entrenamos de tenis de 8 a 10 y ahí ya nos hacemos físico. Después en ese tiempo nos bañamos, nos relajamos y después comemos a las 12. Después estudiamos de 12 y media a 12 y media. De ahí nos alistamos para entrenar otra vez y de 3 y media a 6 y media el mismo entrenamiento en la noche. A ver, Sepúlveda, tú eres un jugador de Monterrey. Exactamente. ¿De dónde saliste? Pero habla fuerte porque obviamente el micrófono y el aire. ¿De qué club saliste? ¿De dónde empezaste a jugar tenis? Empecé, empecé, mis principios fueron en el club La Silla, no su club donde mi familia era socia. Y empecé a entrenar bien en el centro tenístico con Pedro Ochoa y también con Lalo Vélez iba particularmente con él. Y te descubre Nicolás, te da la oportunidad de irte a Estados Unidos y yo veo una evolución muy grande en tu tenis, ¿no? Exactamente, gracias a Nicolás pude mejorar mucho, especialmente soltarme en la cancha. Eso me pasaba, me robaba mucho en la cancha. Sí, o sea, cuando uno llega y le tiembla la mano, es medio cañón. Pero fíjate, yo lo voy a decir con mucho respeto y lo digo porque es así. Nicolás Guizac para mí es, yo lo conozco desde que fue capitán de equipos mexicanos, cuando le ganó a Estados Unidos con Melisa Torres Serene Reyes. Esto me parece que fue en Puerto Vallarta a nivel de mar. Y de ahí me empezó a llamar mucho la atención, era un cuate que tenía mucha ilusión de hacer algo. Hice una escuela en Estados Unidos, fue el primer mexicano que hace una escuela con mexicanos. Y de alguna forma yo creo que están haciendo una labor muy buena. Y yo, en nombre de tu familia, le doy las gracias a Nicolás porque creo que ha hecho un buen trabajo con los dos. Sí, no, desde luego, la verdad que Nico nos ha ayudado mucho en el aspecto tenístico y en el aspecto mental más que nada. Porque mexicanos necesitamos mucho entrenamiento mental, ya que la cultura de México siento que no es la idea para ser profesional. Pero ahora sí, la verdad que Nico es muy experto en cómo entrenar a los mexicanos y pues nos ha ayudado muchísimo. Bueno, y a Valentina Gómez, la pequeña leona de Telcel, a Marcela Velasco, toda una emperatriz de la mercadotecnia, la reina de la mercadotecnia. A toda la gente de Telcel, a Daniel Hatch, que es el hombre que ha creído en el proyecto de ustedes. Y que Nicolás ha sido muy honrado en muchos jugadores, mandarlos a la universidad. Cuando Nicolás dice, bueno, de que le juegue a su vida, entonces ustedes tienen la oportunidad de jugar bien para que sean elegibles para la universidad, ¿no? O para el profesionalismo, que en este caso, pues con la estatura que tienen pueden aplicar como profesionales. Está muy fácil, ¿cómo vieron la derrota de Nico con Guatemala? ¡Chale! ¿Cómo la vieron? Muy mala, la verdad. Pues dura, ¿no? La verdad que no esperaba eso, pero pues ni modo a seguir adelante. Vamos a seguir adelante, espero que ustedes no pierdan así, ¿eh? Corte. Gracias.